Bueno, aquí estamos en Auto 060, una edición más, ahora desde el Auto Show de Nueva York y tenemos el gusto de estar con el grupo de Chrysler, que vamos a hablar de dos modelos nuevos aquí. Primero vamos a hablar con Mauricio López Hill de Chrysler aquí en Estados Unidos sobre la nueva Jeep Renegade. ¿Cómo estás Mauricio? ¿Qué tal? Muy bien Javier, muchas gracias. Bueno, es una gran novedad este vehículo nuevo, ¿no? Completamente nuevo para Jeep que ha estado con mucho éxito en los últimos años, pero este auto es totalmente diferente. Claro que sí, exactamente. Este es el, como bien comentas, es la nueva introducción del grupo Jeep. Es la primera vez que la marca va a competir en el segmento de las SUVs pequeñas, por lo cual estamos muy emocionados y estamos seguros que tenemos el producto correcto para esta introducción. Tiene un diseño que es muy Jeep, ¿no? O sea, siempre la parrilla con los faros grandes, o sea, por fuera se ve que hay un Jeep, por dentro también, pero dime de la capacidad off-road, que es lo que más se conoce los Jeep. Exactamente. Cuando empezamos a diseñar este vehículo estábamos seguros que, como bien comentas, tenía que tener el DNA de la marca Jeep. Como dices, la parrilla, la proporción entre un cuerpo robusto y el wheelbase que comparten todos los jeeps, pero sabíamos que teníamos que hacer muchos cambios para traer al mercado correcto al cual nos queremos enfocar. El cual es un mercado más joven, un mercado aventurero. Es para aquellas personas que necesitan esa flexibilidad y ese vehículo práctico para la ciudad, pero que al mismo tiempo quieren poder salir y hacer off-roading, ¿no? Desde el punto de vista que me preguntas de la capacidad de off-road, estamos seguros que es el vehículo del segmento pequeño, de SUV pequeño, más capaz. Viene con dos nuevos sistemas de off-road, que es Jeep Active One y Jeep Active Low, para nuestro modelo de Trailhawk, que es el nuevo modelo que compartimos en todos los modelos Jeep. ¿Esa tecnología es nueva específicamente para el off-road y qué es lo que hace? Mira, el Jeep Active Drive 1 es un sistema de 4x4 que se activa automáticamente en el momento en que se requiera. Entonces, el vehículo funciona normalmente como un front-wheel drive y al momento que se requiere, se conecta el eje trasero. Pero si vas a un off-road extremo, ¿eso todavía hay que poner el setting en low o ya automáticamente lo hace? Dependiendo del modelo. Si es el Active Drive, automáticamente lo hace. Si es un Active Drive low, fija esa condición en el vehículo y cambia varios parámetros en cuanto a calibraciones, en cuanto a la manera en la que el setup del pedal del acelerador, etc. Varios sistemas funcionan que optimizan el vehículo para off-road. Toda esa magia que hacen los ingenieros con el software y la computadora que hace que el conductor saque más provecho del auto. Por supuesto. En el caso de Renegade, Trailhawk no es solamente, como comentas, un tema de calibraciones y software. Tiene muchísimo hardware. Tiene skid plates protegiendo el vehículo. La suspensión es más alta. Una pulgada, casi una pulgada más alta. Y, en fin, tiene muchos dispositivos que lo hacen el vehículo más capaz en off-road. Porque yo he tenido la oportunidad de manejar jeeps en los eventos que hacen, que son realmente extremos. Que uno da una vuelta y ve rocas, así, en ángulo de más de 45 grados y no cree que va a subir el auto. Exactamente. Yo creo que eso la gente lo espera, ¿no? Exactamente. Y este vehículo, la versión Trailhawk, es trail-rated. Entonces, es exactamente el vehículo apropiado para esas condiciones que mencionas. O sea, que ya ustedes ya lo probaron. Exactamente. Ya está probado. Y este auto es un auto global también, ¿no? Porque creo que el debut mundial fue en el Auto Show de Geneva, de Ginebra. ¿Y dónde se fabrica y dónde se va a vender este auto? Exactamente. Sabíamos que este vehículo tenía que seguir en esa tendencia de la marca Jeep, de crecer globalmente. Se va a ofrecer a más de 100 países. Estamos ofreciendo 16 combinaciones de powertrain para cumplir con todas las condiciones de los diferentes mercados. De motores desde 1.4 turbo a motores 2 litros diésel, 2.4 gasolina, etc. Transmisiones manuales de 6 velocidades automáticas, de 9 velocidades. Que, por cierto, es el único vehículo con 9 velocidades en el segmento. El vehículo, como dijiste, se diseña completamente en Estados Unidos, en Auburn Hills. Y se produce en Italia, en la ciudad de Melfi. Ah, este auto se produce en Italia. Exactamente. Es extraño. Bueno, extraño. Es curioso. Más bien como ahora el grupo Chrysler, con la asociación con Fiat. Por ejemplo, el Fiat ahora se hace en México y un Jeep se hace en Italia. Exactamente. Y por esa misma razón que estamos produciendo en Italia, este vehículo se va a lanzar primero en Europa en el cuarto cuarto de este año y se va a lanzar para Norteamérica en el primer cuarto del próximo año. Interesante. ¿Y cuál es tu papel dentro del equipo de Jeep? Yo soy el gerente de lanzamientos para Chrysler y, bueno, por eso estamos apoyando en este auto show. Aquí en el auto show, que aquí en Nueva York termina la temporada de auto shows en Estados Unidos y ha habido muchos productos del grupo Chrysler, ¿no? Últimamente. Exactamente. Estamos renovando la mayoría de nuestro line-up y, bueno, muy contentos. Bueno, y ahora seguimos aquí en el grupo Chrysler y ahora vamos a hablar con Marianne Capó, que también del grupo Chrysler, pero de la marca Dodge. Y muchas novedades también, ¿no? Hola, Van Marie. Hola. Buenas tardes. Eso. ¿Qué novedades hay con Dodge aquí en el auto show de Nueva York? Estamos lanzando el nuevo 2015 Dodge Challenger y Dodge Charger aquí en el auto show de Nueva York. Estamos, los dos tienen un diseño nuevo, renovado al exterior y también al interior. Y además estamos ofreciendo por la primera vez un exclusivo, una transmisión automática de ocho velocidades que se llama Auto Flight y que brinda un mejor rendimiento, más poder y también una eficiencia de combustible. Ya. El Challenger y el Charger son autos muy vistosos que la gente identifica inmediatamente, ¿no? En la carretera hay unos colores también especiales, ¿no? Sí, eso es. Y hablando específicamente sobre los cambios o las mejoras del Challenger, el nuevo diseño exterior está basado en el modelo icónico de 1971. Este Challenger tiene la varilla dividida, también los farros en la misma forma. Igual estamos poniendo nueva tecnología, avances como usando el LED en los farros delanteros, igual con los traseros. Y esos colores muy llamativos de antes, de 68 a 71, también los vamos a traer de vuelta, como el color azul B5 y además el verde Sublime. Ya. Bastante llamativo, ¿no? Ya no solamente el diseño. Es un bastante popular. Los, el Charger, yo creo que muchos departamentos de policía lo usan en el país y es realmente, es un buen presente. Casi que te asusta, ¿no? Eso es. Y el Charger, hablando específicamente sobre su exterior, hemos hecho un rediseño completamente a todos los aspectos del exterior. Le hace una apariencia mucho más ágil, elegante, igual ambos deportivos. También tiene los luces o los farros delanteros y traseros con los LED. Ya. Y estos colores especiales son por una limited edition, por los del año 71 o de esa época, o es la producción general? Bueno, vamos a tenerlo al lanzamiento, pero sí va a ser una producción limitada. Ya. Y como todos los otros modelos, hablábamos también con Mauricio de la transmisión de 8 y 9 velocidades. ¿Tiene muchas ventajas, como dices, para administrar el poder del motor, pero también para economía de gasolina? Eso es. Así, la nueva transmisión automática de 8 velocidades que estamos ofreciendo por la primera vez será una exclusiva en los segmentos de Challenger y Charger y te va a brindar mejor rendimiento y eficiencia de combustible. ¿Y cuál es el segmento oficial de estos autos? Porque son muscle cars, ¿no? Pero ¿cuál es? A veces me confunde los segmentos porque uno dice compactos y otros medianos, y los compactos no son tan compactos. Bueno, son specialty segment. Eso es bastante particular. Eso es. No tienen mucha competencia, en realidad, ¿no? Eso es, sí. Son pocos modelos que se ofrecen. Y realmente el Charger y Challenger han vendido en los últimos cinco años lo más posible, así un millón. Hemos logrado vender más de un millón de modelos. Y hemos tenido el último año las ventas más grandes que nunca. Sí. El grupo Chrysler desde hace como cuántos, no sé, son como cinco años ya que todos los meses aumentan y aumentan las ventas, ¿no? Sí, ya nos ha crecido. Pero sí también te puedo explicar un poco sobre el interior, que también es completamente nueva para los dos modelos. En específico, el Charger como el Challenger, estamos ofreciendo una nueva pantalla táctil de 8.4 pulgadas, ahí con el sistema de U-Connect. Eso sí es el más grande sistema para los dos segmentos. Igual vamos a tener un centro de instrumentos de 7 pulgadas que es digital de TFT. Sí. En el medio, detrás del volante para los instrumentos. Sí. Sí, en realidad todos esos. Yo manejé recientemente el Chrysler 200 nuevo y realmente es fabuloso. Un poco en broma decíamos que se debería llamar el Chrysler 20,000 porque es 100 veces mejor que el anterior. En realidad, muy, muy, muy buenos todos los productos. Bueno, muchas gracias a Mauricio y a Marianne por la información del Group of Chrysler aquí en el Auto Show de Nueva York. Y bueno, vamos a esperar para manejar estos dos autos. El Renegade, me dijiste, en octubre. El Renegade para Norteamérica en el primer cuarto del próximo año. Ah, todavía falta un poco más. Y esto, los Dodge? Los Dodge Challenger Charger empezamos producción el semestre de este año. Ok, son más o menos cerca para fin de año. Un regalo de Navidad. Eso es. Gracias. Muchas gracias a los dos. Ok, muchas gracias. Gracias.